Hola, somos el grado séptimo 1 y vamos a hacer el resumen de Pedro Pascasio, un héroe antes de los 12 años de Fernando Corto París. Pero antes, su biografía. Nació en el municipio de Belén, Boyacá, actual Colombia, el 20 de octubre de 1807. En 1819 se sumó al ejército de Simón Bolívar como cuidador de caballos cuando éste arribó a su poblado natal. En la noche del 7 de agosto de 1819, luego de la derrota de las tropas españolas en la batalla Boyacá, el comandante del ejército español José María Barreiro se ocultó junto a otro oficial detrás de unas rocas en inmediaciones al río Teatino. En este lugar fue descubierto por Martínez y su compañero de misión, el Negrito José. El Negrito José sacó de acción al compañero de Barreiro. El oficial, sorprendido por la actitud de los niños, les ofrece una bolsa con monedas de oro para que lo dejaran unir. Pero Pedro Pascasio lo rechazó diciendo, Por esta captura fue compensado con la suma de 100 pesos y ascendido a sargento por Bolívar. Tras culminar la guerra de independencia, fue retirada del ejército y permaneció en Belén a espera de su pensión, que nunca recibió. Desenfeñó los oficios de leñador y cardiero hasta su muerte el 24 de marzo de 1885. En 1880, el Congreso de Colombia, por medio de la ley 93, reconoció su hazaña y le asignó una pensión de un pez, la cual recibió en una sola oportunidad. La historia de Pedro Pascasio es una historia muy interesante, en donde trata del anhelo del señor Pedro en incorporarse a las tropas del general Bolívar. La historia empieza hablando de la vida de Pedro, que sí cuentan sus características de que es un niño bajo y moreno, un niño humilde campesino, por así decirlo. Un niño que para dar a entender tenía como el poder de saber cuántos poderes encontrar en una parte sola con el hecho de pegar la brecha al suelo. En la historia se mencionan muchos personajes, en donde participan Calisto, su primo, la señorita cabrera, profesora, jovenal que es el hermano de Pedro, virtudes hermanas de Pedro, etc. Pedro sentía unas ganas profundas de incorporarse a las tropas de Bolívar y así poder conseguir la libertad juntos. A pesar de su edad, era una persona muy madura, por así decirlo. En el momento de hablar y coger confianza con la maestra, se expresaba de una manera que hasta la maestra dejaba sorprendida o hasta el hecho de dejarla sin palabras. Cuenta que era un niño muy metido, por así decirlo, ya que pasaba pendiente de las conversaciones de los altos jefes del pueblo. Para saber cómo iba la lucha contra los españoles, además de ser el demitido, era una persona de armas tomadas y decidiendo a lo que iba a hacer. Hasta en su corta edad, a través de provocar una estampida en la corraleja donde se encontraban los caballos de los españoles, en donde Pedro les quería dar la libertad, así como anhelaba de su pueblo. El capítulo termina en donde planeaba el alojo de Gran Bolívar en un pueblo y planea un encuentro con los españoles. También donde Pedro le hace saber a su maestra que él participó en la guerra y le explicó que su edad no era un impedimento. Mi nombre es Valeria Villegas Chavarría, grado séptimo 1, y hoy voy a hablar sobre la segunda estampa de Pedro Pascasio. Nos empieza hablando sobre que después del colegio, la señorita Aurora escuchaba a Pedro. Ella se preguntaba de dónde le salía a Pedro hechos que él no había vivido en sus 10 años. Pedro le contaba a la señorita Aurora los hechos que había vivido en sus 10 años. Le contaba las cosas que tenían que soportar su familia por ser tan pobres. Contaba lo que tenía que hacer en su trabajo, como llevar razones. Aurora era la única persona con la que él se sentía a gusto. Ella le decía a Pedro cuando nació y le explicaba que por haber nacido en 1781 tenía 39 años. Ella también le enseñaba a Pedro sobre impuestos. Le acariciaba el pelo a Pedro, ya que estaba tan alterado sobre las injusticias. Pedro se encaramó por un muro, los balderrama, y se raspó las manos y los pies. Pedro estaba sentado en el muro, viendo las montañas, y alzaba la cabeza como para ver más cosas. El ejército patriota no se veía ni el brillo de los árboles. Después de ver al joven pensó que así tendrá con quien hablar del ejército. Ya casi llegó el general Bolívar para dormir en la casa de Leiva. La gente del pueblo hacía una gran fiesta por la llegada de Bolívar. Los muchachos veían como toda la gente celebraba y no se quedaron quietos. Decía Primo que habían seguro cogido por otro lado, ya que no los veían. Pedro respondió que no, ya que todo estaba listo para recibirlos en casa de los muchachos felinos. Y que además él alcanzaba a oírlos, y que eran cientos y cientos, porque casi le reventaban las orejas. Primo le dijo que estaba exagerando, pero Pedro lo interrumpió y le dijo que miraron. Y señaló hacia el fondo, y los vieron, quedaron sin voz, mirándolos. Y pasaron. Fue tanta emoción de Pedro que gritó, viva mi general Bolívar, y lo vio como en sus sueños. Luego nos lleva de nuevo el viejo Pedro Pascari. Señorita Aurora preguntó, preguntó él, pero no se supe si la voz le salió de su boca o si se le había muerto por dentro. Era ella, a Pedro no se le había borrado de la arma. Se dio cuenta que era Bernabé, que llegaba con un pequeño canasto, y le había adivinado su contenido. Bernabé había intentado estudiar, ir a la escuela como alumna para algún día volver como maestra. Pero las circunstancias no eran fáciles, ya que solo podían estudiar los hijos de los ricos. Porque tanto tanto se preguntaba, no hay manera de andar con esta neblina, dijo Bernabé. La guerra no le dejó cicatrices, pero sí la paz, dijo Bernabé. Y de repente, llegó el hombre, con tanta fuerza que pasó el rancho como para llevárselo. Y Pedro volvió a recordar sus 10 años, cuando hablaba él y Aurora, en las que ella le contaba sobre diferentes cosas, que ella sabía o que había vivido. Después nos habla de que en casa del general Leiva, la animación era enorme, ya que estaban todos los soldados allá y Bolívar. Y en la sala grande hablaban los señores y las autoridades del pueblo. Pedro se encontraba escuchando todo con el pretexto de ayudar a servir el brandy, entre otras cosas. Y se había quedado ahí en un momento, se acercó a Bolívar. Le llevaba una copa de brandy sobre una bandeja de plata. El general le rechazó la copa a Pedro, pero él se quedó firme. Su insistencia muda hizo sonreír a Bolívar, quien acabó tomando la copa y revolviendo el pelo con la otra mano. Y le dijo, dentro de unos 10 años podrá ser un buen soldado, pero para ese entonces no se necesitarán soldados que hagan la guerra, sino personas que construyan la paz. Pedro le llamó a Doña Ana Josefa para avisarles que la mesa estaba lista. Pedro se había quedado frente al lugar donde había estado sentado Bolívar, paralizado. Así le encontró su padre, quien pensó que estaba espantado, como si hubiera visto un fantasma. Él fue reaccionando y le dijo a su padre que quería irse con él. Después habría mucha gente para construir la paz, pero que necesitaba personas que hicieran la guerra. Y su padre lo regresaba donde estaba la tropa. Pedro, en una noche fría y neblinosa, estaba recostado en la puerta de atrás de la cual Bolívar intentaba librarse de su espacidad. Y pensaba en la conversación que había tenido con sus padres y su hermano de Dios, los cuales no estaban de acuerdo. Luego, pensó en las palabras de la señorita Aurora, que ni él ni ella podrían meterse a la guerra. Y decidió irse, no demostrar nada, sino porque simplemente todo lo empujaba a irse. Virtudes dijo simplemente que lo dejara ir. Oyó crujir las escaleras que subían hacia la alcoba donde estaba Bolívar. ¿Quién podría querer subir a esa alcoba? Se preguntaba Pedro. Se dio cuenta que era José Palacios. Él preguntó a Pedro que qué hacía ahí a esas horas, quien también se sorprendió al verlo. Pedro le contestó que cuidaba el sueño de Bolívar. Palacios le dijo que él también. Y estuvieron hablando sobre que por fin Bolívar tenía una cama de gente. Sobre qué se sentía Sargento a Bolívar. Sobre que Pedro se iría con él a proteger su caballo, entre otras cosas. Y hasta ahí llega la segunda estampa de Pedro Pascasio, un héroe antes de los 12 años. Hola, mi nombre es María Molina Pérez de Púlveda, del grado séptimo uno. Y voy a hablar sobre la zampa tercera llamada Corazón Aldalope. Comienza que María del niño de Jesús, mamá de Pedro, le dice a su hija Virtudes que no puedo pegar el ojo en toda la noche. Por las palabras que le dijo Pedro, hablo en comillas. No, no, me voy con el general de Bolívar. Cierro conmigo. Al principio la mamá de Pedro no entendía la situación. Pero Jacinto, hermano mayor de Pedro, le explicó la situación que don Juan José comprendió los deseos de Pedro. Y le dijo al libertador que Pedro soñaba con ser soldado, pero que no quería dentro de unos años, sino a ella misma. José Mercedes era participó de que se fuera con el libertador. María del niño de Jesús, mamá de Pedro, opinaba que apenas un niño les decía que no se dan cuenta que ni siquiera iba a la escuela por estar jugando con su primo Calixto y que el caballo lo único que él sabe es montarse en una vara y saltar por encima de los charcos que deja los ojos. Bolívar y sus tropas llegaron a Santa Rosa de mí de invitarme. Y Bolívar se acordó de la promesa que cancí en la zafra. Se prometió sobre un putro blanco destinado a llevar a su lomo a un héroe. Además quería dejar sus reales sentados en luita y avanzar sus tropas de la manera más convencente y avanzar hasta los corrales de Bonsa, donde empezaban a dejar sus tropas de la manera más convencente para llegar hasta Tujo. Y en Tujo hallaba ya dar el salto definitivo hasta Tujo. El hijo de los Leibas, Alberto, a Pedro le daba mucho pesar porque él se llevaba a ser soltado, pero no. Y él andaba de la casa en la escuela. Y esperaba que lo alcanzara la licencia para que los mujeres de la escuela, para que los mujeres de la escuela, la libertad, la dignidad y la capacidad de encaminar con sus pasos contando hacia el futuro. Él no tenía muchas ganas de abrazar al general Bolívar. El general se dio cuenta y se agachó y le sonrió. Y le dio una palmada en el hombro, como si fueran los compañeros más cercanos. Pero le iba a decir a Bolívar, por dos comillas, estoy a su mandato, sin comillas. Y regaló a mi larguena que su padre le había dado. De repente, sintió un golpe en la escala. Y al volver, y al voltearse, vio a un muchacho un poco más alto que él. De piel muy oscura. Y esto lo cortó. Creí que yo había un platicado aquí, a veces. Pedro le gritó con todo. De repente, no, y para él le preguntó, como yo. Y el negro José le respondió, como una hermosa hermosa, y el negro José le dijo a Pedro, que estos dos años, pero eso es muy emocionado, porque yo voy a montar cada uno de ellos. ¿Qué es eso? El negro José le dijo, ¿no? Elnarrador decía casita un alf�ú, es magra, y ma inadimente, y resaltado y criado en esas tierras de salgón, rosalos, rostras, dentuano, y un día fueron comiendas en la prestación. Casilda Sampa le dio a Paloma, el caballo narco. Casilda decía que en su sueño había visto lo mismo, no solo la nueva Granada, sino también toda América. Casilda Sampa decía que el 24 de junio el general Bolívar iba a acudir y decir algo que sería que montara a Paloma, que debe ser montado por sus juguetes comunes. Casilda le dijo a Bolívar, que en tres días se lo mandaba, que necesitaba que corra tan rápido como se fue. Desde la tierra de los canes, a las orillas del río Saugomofa, Pedro Pascasio, el negro José y otro del batallón Rifles, había observado la matanza. Los caballos ya no podían más, el negro José le dijo a Pedro. Estas pobres bestias ya no aguantan más. Él le dijo que sabía dónde había más caballos, pero que era muy lejos, en los postreros de Santa María, delante de Belén. Hay por lo menos 50 caballos. Él le dijo que aquí, allá hay muchas piernas, y Pedro, digo, pero hay más cercanas, como una finca llamada Ocú. El Pedro conocía al mayor, que se llamaba Ignacio Sandoval, y don Silberto Silberio, y don Sandoval le dijo a Pedro que en los caballos. ¡Gracias! ¡Gracias! Que si los caballos, el negro José dijo, que si los caballos iban a perder otra botella. Volvían sus tropas y se veían como un barrenco, y sus hombres dormían en el campo. Pero al final, Pedro y el negro José llegaron con los caballos, y volvían sus tropas ganando la botella. Y así pudo darse nuestra invencia, y así pudo arrucarse victoriosamente, ganarse el poder de las tierras que estos españoles nos quitaron, la recuperación. Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 Simón Bolívar murió en Santa Marta traicionado y le peleando y en mejor de los casos sus amigos se olvidaron de él y recordado por sus redactores, detractores y enemigos. Pedro había dejado de soñar porque sabía que nunca se volvería en realidad. Era común verlo bajar con una costa llena de leña porque él podría vender leña para poder soñar económicamente y poder tener leña para el fuego diariamente. Margarita Silvia se enamoró de Pedro Pascasio. Se casaron el 15 de junio de 1831 y tuvieron 7 hijos. Y tuvieron aproximadamente 7 hijos. Ramón, María Patricio, Carmen, Joaquina II, Mirquiela y Bernadela. Pedro Pascasio encontró a su amiga y profesora muerta en el salón de clases, sentada debajo del tablero. Sufrió demasiado, un sufrimiento que, intenso, exclamó Pedro. Pedro dijo que el recuerdo de Aurora haría que ella no se muriera hasta que Pedro lo haga. Pedro intentó dibujar a su difunta maestra, pero no sabía dibujar. Pedro no sabía dibujar, pero sí, Pedro lo más importante fueron sus enseñanzas que deberían saberse de todo el mundo para poder que el mundo no sería tan podrido. Pedro, respeto, respeto, orrandez, patriotismo, lealtad, sacrificio, rectitud, valor, fe, solidaridad, amor, libertad, igualdad y paz. Pedro, a los 78 años. En el pasillo, obviamente, yo ya tengo que ir, porque yo no voy. Extendiendo el idioma. Este niño ya lleva 15 minutos ahí. Y Pedro las tomó y los dos se ahogaron en la neblina que probablemente hubiera sido el tubete.